Si eres del signo de Tauro, en estos momentos, dice, deja de ver el pasado y comienza a sembrar tu presente para que puedas voltear a ver el futuro. Lo que vienes arrastrando desde hace mucho tiempo con tu propia vida y con los recuerdos de los demás, si eres del signo de Tauro, ha sido muy fuerte. Pero estás viendo muy atrás y no a lo que tienes en este momento, porque lo que estás sembrando justamente aquí es lo que vas a ver a futuro. Entonces, lo que te sucedió en algún momento, déjalo y deséchalo, porque de hecho, si los vemos en este instante, si eres del signo de Tauro, es importante que sepas que hay que limpiarlo también de tu cuerpo, porque eso hace que la zona de los pies y los tobillos esté muy recargada. ¿Cómo está la energía de las piernas, de las pantorrillas, de las rodillas, incluso de los dedos de los pies y hasta de las uñas? Tauro ha tenido que sacar las uñas para que no sucedan las mismas cosas del pasado. Eso se puede estar reflejando en tu cuerpo y cuando perdonamos, liberamos, les decimos adiós o decidimos sanar, estamos alimentando esa energía femenina que todos necesitamos y que todos tenemos para comenzar con el avance. Es como que si Tauro en este instante buscara gestar cosas, hacer cosas distintas, pero no siempre es allí. Mira qué buena carta y cómo está en sincronía que te dice, primero hay que cortar con el pasado y segundo sale la carta de la muerte. Corta, deja que muera, deja que se acabe, son ciclos que ya no están. Incluso si no pudiste despedirte de alguien de la familia o alguien del pasado que ya no está en este plano y eres del signo de Tauro, es tiempo de hacerlo precisamente. A través de la energía femenina y los ángeles, te dice el 4 de acción. Has trabajado duro y tu esfuerzo está siendo recompensado. Comienza a sentirte seguro también económicamente y siéntete satisfecho por lo que has hecho tú solo. Concédate en este bien lo merecido y disfruta. Disfruta de cada momento porque esto lo has logrado por ti y para ti. No pienses tanto en lo que no hiciste o lo que te hicieron en algún momento. En el aquí y en el ahora, disfruta cada momento. Para conectar con esa energía de perdón, de sanar el pasado, pon un vasito con un poco de agua. Si eres del signo de Tauro, dos cuarzos rosados o cuatro cuarzos rosados, no hay problema. Una velita blanca, una velita rosada y busca perdonar a todas esas situaciones, personas, a la familia, a ti mismo, con cosas que sucedieron en algún momento y que te vienen a la memoria. Hazlo por lo menos una vez a la semana, si eres del signo de Tauro, durante un mes y verás como poco a poco esos fantasmas del pasado van desapareciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!